Pues miren, aquí tuve que desarmar mi cama para que él pudiera venir a la casa. Ahí está su cama, ahí está acostado. Esta es su cama de hospital. Esta es mi cama. Esta es una cama de camping que tenía yo. Porque no cabíamos así nomás con la cama, ¿verdad? Y necesitaba espacio la señora que viene a acciarlo y cambiarlo y todo. Entonces, así estamos ahora. Bueno, buenas. Hoy también les quiero contar otra cosita de mi chepito. Miren que como todos los que ustedes ya vieron que les conté, ¿verdad? Que nos lo dieron para la casa. Y que estamos aquí pues en la casa. Y llegamos el miércoles pasado. Y también les quiero, les voy a dejar un bonito reencuentro de su mamá, de José, que no lo miraba hace como 20 años. Pues penosamente lo vino a ver en estas condiciones, ¿verdad? Pero tuvo la bendición, ella, de que muchas personas colaboraran para que ella viniera. Y tuvo la bendición de todavía verlo con vida y disfrutarlo un poco. Pues aquí en estos países ustedes saben que no cualquiera tiene la bendición de enfermarse y que traigan a sus padres y miren a sus padres. Si no que los mandan ya pues en cajita. Y ella tuvo la bendición de venirlo a ver y a disfrutarlo un poco. Pues bendito sea el Señor, ¿verdad? Y yo les voy a dejar este video que, miren, de los nervios y de la emoción. No pude grabarlo bien, bien porque me agarró una temblación de los nervios. Porque ustedes lo hubieran visto, ¿eh? Como les digo, ya no se movía para nada. Pero la emoción de ver a su mamá, se sentó, la abrazó, le besa sus manos y le decía, mamita, mamita, ay, eso fue tan lindo, tan conmovedor. Gracias, gracias a usted que colaboró, gracias. Que Dios le bendiga y les multiplique a todos, a todos los que me ayudan. Este, ay, ustedes verán esto, mira. Imagínese 20 años, 20 años que usted no viera a su hijo. Uy, póngase en un lugar de, todos llorando, todos mirando y la alegría, la alegría de ver a su madre. Lo hizo agarrar una fuerza increíble que nos quedamos de impacto porque él grita. Cuando lo sentamos, él se desmaya del dolor porque no aguanta su columna. Pues si la tiene, ya echan comida y donde se le mueve su cabeza, es otra tortura. Entonces, él cae desmayado. Pero fue tan impresionante ver a su mamá que él la aguantó y estuvo sentado. Después lo recostamos un poco para que disfrutara su mamá. Bueno, pues ahora poco a poco ya pasaron como unos ocho días de eso. Ya él casi ya no mira más, pero él dice, yo sé que está acá mi mamá, la llama. Y le da comida. Y a veces él hace su bromita donde le dice, ay mamá, la mujer se va a enojar que esté medio de comida. Pero no, yo no me enojo, yo me alegro. Yo me alegro y lastimosamente pues su papá no pudo venir por problemas de salud de él, ¿verdad? Pero tuvo la dicha, tuvo la dicha de estar acá con él. Gracias a todos, gracias por que sigan morando. Yo no me canso de decir que voy, porque yo reconozco que por la misericordia de Dios, él aún está, a pesar de que le daban de dos semanas a un mes, pues ya ha pasado más de quince días y ahí está. Pues como les digo, solo el Señor tiene la última palabra. Pues no dejen de seguirme, por favor, suscríbanse. Gracias por su apoyo, gracias por que en estos momentos uno comienza a tener debilidad en cuestionar a Dios, pero con tanta gente orando, yo sé que el Señor está escuchando y me está fortaleciendo porque no es fácil toda la familia pasando cáncer en la casa, enfermedades. Y tiene que haber alguien fuerte, pues el Señor me ha dado la fortaleza, así como lo dice su palabra. Que Él, a quien clama a Él, Él le da fuerza como de toro. Y yo creo que así ha sido. Y espero que así me siga fortaleciendo para cuando llegue ese momento de verlo partir. Estoy pidiendo a Dios que me dé fuerza para yo poder darle consuelo a mis hijos y a mis padres que lo quieren mucho como un hijo. Pues Él se ha ganado el cariño de mi familia, de mis hermanos, de mis... de toda familia, la gente que lo conoce. Bendito sea el Señor que me lo prestó, pues, por veinticinco años juntos. Imagínense, no va a ser fácil la partida, pero... Me quiero quedar con lo mejor. Un hombre que... Ni con lupa creo volver a hallar uno así. Que me consiente, que lo que yo pida... Él tal vez no era millonario, pero... Era rico en amor. Y en compasión. Él tenía más que... Lo más importante. La dedicación para sus hijos, para la familia. Las ganas de servirle a las personas. Gracias a Dios, porque... Eso teníamos en común. El servir a los demás. Sin importar quienes sean y... Y dejar ese, mire, un legado bonito en que las personas... Muchas, muchas... Hay veces la casa se llena de gente de donde lo vienen a visitar. Y eso es bonito, porque... Habla de la buena... Educación que tuvo. Y de la... Ay, les pudiera decir tantas cosas de mi cheque. Bendito Dios que me lo puse en mi camino. Que esa fue mi recompensa, tanto sufrir de joven y de niña. Yo lo miro como el ángel que mandó el Señor, pues. Pero... Ha llegado tal vez su hora. Y no sé qué deparará el Señor para mí y para mis hijos. Pero yo creo que siempre Él tiene un propósito en la vida de cada uno. Y si me tiene viva, pues yo confío en que Él siempre va a sostenerme. A suplirme las necesidades. Porque así dice su palabra y así yo la creo. Que si Él le da de comer a los pajaritos que no trabajan. Cuanto más nos va a darle a sus hijos. Y yo soy hija de Él. Con la gloria y la honra sea de mi Padre. Que... Que todos... Todos estamos haciéndonos... La idea que pues se tiene que partir. Pero también nos estamos apoyando mutuamente. Y ha venido a unificar mucho más la familia. Y así espero que continuemos. Dios diera, ¿verdad? Bueno, pues... No se pierda de seguirnos y de suscribirse. Por favor, suscríbase. Que Dios me lo bendiga. Aproveche su familia. Y recuerde... Recuerde que no tiene usted el peor de los problemas. Que no es usted la única que está sufriendo penas de cualquier índole. Que hay más personas que pasan peor que nosotros. Y tenemos que estar agradecidos con Dios. Si usted tiene la salud. Lo tiene todo. Porque puede modificar su vida como usted pueda y quiera. Teniendo la salud. Puede trabajar. Puede salir adelante. No importa si alguien se va. Si alguien te abandona. No importa. Tú puedes decidir. Pero tienes la salud. Que es lo mejor. Dile gracias al Señor todos los días que usted le permite la vida. Porque cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta para que usted disfrute a sus hijos. Apóyelos. Háblele del amor de Dios. Y de la misericordia de Dios. Bueno, pues... Gracias. Pasen bonito. No sé. Fin de semana. No sé cuándo lo comentaré. Bueno, bye. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo va ella? No, te sentís. Es para ver. Debe ir a comer. Es para ver. Es para ver. Es para ver. Es para ver. El Señor. Se va a recuperar. No hice. Y tenés mi equipo de la mano. No hice. Qué madre. Sí. Me voy a ponérselos a José. ¿Estás feliz? Gracias a mi señor. Gracias a Dios. Aquí está él. No, no le jale. No, aquel le jale está diciendo. ¿Quién es? ¿Quién sabe qué bromeo? Yo te fui un bromeo. No, no es comer bromeo. Ahí está. Gracias por ver el video.